Creo que de acuerdo a con quién te mandan al teléfono y cuando cortan deciden si te quedas o te vas. Era fácil salvarla porque los que quedaban cantando eran tres perros, así que como eran Mica Biciconte, Lizardo Ponce y Esmeralda Mitre, los tres cantaban igual de mal, así que el jurado esta vez podría haberla salvado tranquilamente porque no cantó peor que los otros dos, cantaron los tres igual de fantoposo, así que tranquilamente la podrían haber salvado y creo que por lo menos por ahora el que manden al teléfono con Lizardo pierde, así que creo que se lo hicieron a propósito para sacársela de encima porque ese tipo de personajes rinde durante un tiempo, porque hasta qué tiempo rinde la locura, entre comillas, porque es muy probable que eso también esté armado. No estoy diciendo que Esmeralda sea loca ni nada porque yo no lo puedo probar, no soy psiquiatra. El escándalo vende y si hay una figura importante que no son ni Adabel ni Marcelo, sino que Marcelo lo reconoce, a diferencia de Adabel, si Mori está metida acá, vende muchísimo más, pero el escándalo siempre vendió, se pelee quien se pelee porque hay una fascinación del horror. O sea, Oscar no se puede quemar, o sea, no está en esa. Y bueno, o sea, él si cantás mal te va a poner el puntaje que tiene que poner. En esa sentencia cantaban, eran igual de perros, porque Lizardo Ponce, que lo salvaron, y Mica Biciconte, cantaban tan como perros como Esmeralda. O sea, que... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que los que cantan ahí casi todos cantan muy mal.